La Navidad 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 Cantemos a la madre de Dios, cantemos, cantemos a niño de Rocío, que está recién nacido, vestido de pastor, que está recién nacido, vestido de pastor. Paso de venir, justo a la pastora, que reina y señora del campo Andaluz, paso de venir, justo a la pastora, que reina y señora del campo Andaluz. Cantemos, cantemos a la gran zapaloma, cantemos, cantemos a la madre de Dios, cantemos, cantemos al niño de Rocío, que está recién nacido, vestido de pastor, que está recién nacido, vestido de pastor. La vida en el calabazo, y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando, y el romero lo desciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La vida en el calabazo, entre cortina y cortina, los cabellos de oro, y el peinero de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La vida en el calabazo, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Madroño al niño no le demos más, que con los madroños se fue por atrás. Que si quiero, los tíos se llama la madre de Dios. La mujer me dio la muda, porque le daba coraje. La mujer me dio la muda, porque le daba coraje. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Madroño al niño no le demos más, que con los madroños se fue por atrás. Que si quiero, los tíos se llama la madre de Dios. Los habitanos son de bronce, y los paños los alatas. Y el chave ha de esbozar, mejor que el oro y la plata. Agua le traía, nos retom a decir., también... Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se vuelven borrachas Que sí que no, los míos se llama la madre de Dios La vieja va gritando, mirando por la ventana Mientras que el niño cantaba con el coro de la raya A Miguel la baba, a Ocetendía A Ocetendía, a Ocetendía A Ocetendía, a Ocetendía Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se vuelven borrachas Que sí que no, los míos se llama la madre de Dios Que sí que no, los míos se llama la madre de Dios ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Propero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Grima! ¡I wanna wish you a Merry Grima! ¡I wanna wish you a Merry Grima! ¡Data el fondo de mi corazón! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad I wanna wish you a Mary prima, I wanna wish you a Mary prima Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Mary prima, I wanna wish you a Mary prima I wanna wish you a Mary prima, desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Mary prima, I wanna wish you a Mary prima I wanna wish you American, nada del fondo de mi corazón ¡Feliz Navidad! 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 Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hace lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena La Virgen que está tendiendo entre tomillo y jara, los pajarillos cantándole alegrar la mañana Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena Contento para Belén caminaban los pastores y al niño que había nacido iban a llevarles flores Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y Saoce y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena Cargadito de regalo donde va tu pastor si yo voy al portal de Belén Que esta noche nace niño Ande, 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 la mariborera, ande, 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 ande que es la noche buena San José acogió celos del Peña de María y cuando niño nació la baba se le caía Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena Esta noche es noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Siempre es todo lo que te canta en el alba y aquea Ande, 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 la mariborera, ande, 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 ande que es la noche buena Ande, 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 la mariborera, ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 ande que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Y ya tiene la fuente del color De tu carita divina De tu carita divina Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios Una corona destina que voló Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios Con él se toa llorar Que el niño que está en la cuna De tu carita divina La noche de noche buena Con él se toa llorar La noche de noche buena Con él se toa llorar Esa caída morena Con él se toa llorar De tu carita divina Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios Una corona de tu carita divina Una corona destina Con él se toa llorar Con él se toa llorar Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios Y yo estoy viendo en la fuente streaming Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios Y yo estoy viendo en la caja Y yo estoy viendo en laemo caja Navidad, Navidad, dulce Navidad Con campanas este día hay que pentejar Navidad, Navidad, porque ya nació Ayer noche, noche buena, el niño de Dios La Virgen y Lisa Ose, a su lado estarán Y los tres reyes magos regaditos le traerán Y de Sobirra, Turro, Matapán para alegrar Al niño que ya nació, que ha nació en el montaño Navidad, Navidad, dulce Navidad Con campanas este día hay que pentejar Navidad, Navidad, porque ya nació Ayer noche, noche buena, el niño de Dios Navidad, Navidad, dulce Navidad Con campanas este día hay que pentejar Navidad, Navidad, dulce Navidad Porque ella nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con campana este día hay que esperar. Navidad, Navidad, porque ella nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, Navidad, que ella nació, ayer noche buena, el niño de Dios. Que ella nació, ayer noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, Blanca Navidad, nieva, un plazo, sueño y un canta. La nostalgia vuelve a lograr, va a llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño. Que ella nació, que ella nació, ayer noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, Blanca Navidad, nieva, un plazo, sueño y un canta. La nostalgia vuelve a lograr, la nostalgia vuelve a lograr, va a llegar la Blanca Navidad. Blanca Navidad, la Blanca Navidad. Blanca Navidad, nieva, un plazo, sueño y un canta. La nostalgia vuelve a lograr, va a llegar la Blanca Navidad. Va a llegar la Blanca Navidad. Va a llegar la Blanca Navidad. La nostalgia vuelve a lograr, va a llegar la Blanca Navidad. Hacia Belén caminaba, señora Virgen María, y el bueno del caos se bañaba en su compañía. Bornadita de Belén, con gustos de abrigaría, que va a caer.